¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos una vez más en Middle Earth Shadow of Mordor Continuamos desde donde lo dejamos Vamos a hacer hoy en principio estas dos misiones Ya, por cierto, mira, 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 mira ¡Mira! ¡Madre mía! He liberado a los cinco, o sea, ya sé quiénes son He hecho un montón de guerras Eh... ¿Dónde está el corpulento? No, era ese, era ese, era este El rebanador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era un cadáver, era un cadáver Era uno, bueno Era uno que me ha matado como tres veces Y ha subido hasta arriba del todo Al final, finalmente, lo he conseguido matar Al final, finalmente Lo he conseguido matar Pero, ¡uh! Lo que me ha costado Llega hasta el nivel 17 La única verdad Volumen está en su superíbala muy nervioso hasta los artefactos Con cada descubrimiento El poder del espectro crece Y su relación con el señor oscuro Se hace más clara ¡Ah! Señor oscuro, se hace clara ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver a volumen ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste ¿Ves? Uno... Uno es racional, el otro no Encontremos tu precioso tesoro Estas misiones no le gustan, ¿eh? ¡Ah! No le va el rollo El gusano no está aquí El águila caza conejos desde lo alto Está libre este caragor, ¿eh? ¡Sortemos también! ¡No está! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es culpa! No, la verdad si que estaba apuntando Pero bueno, ha molado ¡Ah! 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 ¡Que vienen los otros! ¡Corre! Vale, vale Podemos subir ¡Eh! ¡Viva la torre! ¡La torre! ¡Estaremos a salvo! ¡Size Road 4! ¡Ah! ¡Oh! ¡Size Road 4 había llegado! ¡Corre! ¡Corre! corre corre pero estas torres existieron de verdad o sea porque se ve siempre hay una base vale y tenemos nos queda esta zona o está también es otra casi todo mordor hay toda una zona secretita a ver dónde quiero ahora ah ojo ojo me quería agarrar que van a ver los caragos por aquí por aquí por aquí vale 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 siguiendo huellas que viene le da igual todo tiene una cara tan bueno es un caragos mutado se ha metido en la cueva del grau no me digan más hay que hacer sigilo para que no me vea la moto vale lo he desbloqueado las fauces de la muerte o sea he soltado ah he soltado un trozo de carne vale vale tengo nueve segundos de extracción corre 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 talión vale la guarida del grau bichos de esos huyen de mí estoy todo el miedo muere conviven en armonía el grau y los gules si convivieran también los caragos ya esto sería obviamente que ganó su pelea joder tú has visto lo gordo que es y ahí hay un objeto voy a ver si es que no lo voy a pillar esta cueva está oscura busca artefacto en la zona maldito gollum cabrón eso fácil es esto no ah no esta es la la seta vale 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 por aquí a ver por aquí míralo ahí está perfecto las tenazas estoy diciendo que sería muy bueno que hubiera un consolador tío el que es fuera de madera o de hierro tío o sea le dijimos que le regaló el tío este el martillo son amigos son colegas este parece el rey y forjó algo con las tenazas esas que está forjando los siete anillos los hizo este y este vino a coger claro porque quien quien eso es algo que nunca se dice desde los anillos quien hizo los anillos y porque sauron los controla porque sauron controló el poder de los anillos puede ser puede ser puede ser que este tío viniera de parte de sauron estos son para los reyes de los hombres solo tú podrías conseguir algo así Kelebrimbor 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 ese es un hombre Kelebrimbor hay un hombre más mierda un herrero ya recuerdo mi nombre Kelebrimbor me lo acaban de decir y los anillos de poder ven bueno no te ha hecho mucha gracia que yo haya venido aquí corre insensato y ahora que como yo este pavo golpe de sombras mantén pulsa Z pulsa Z te transporte instantáneamente a la posición de tu objetivo que dice animal no enemigos escupidores cool algunos cool prefieren escupir salida para disolver dejas a sus enemigos no les puedo que dices está roto y me de transporto ya está que viene espera no si es que hay un objeto por aquí espera cogelo cogelo tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos tiempo que si no no voy a volver aquí nunca huja de serpiente esta mortificadora de ser bueno así que traicionan básicamente ahí está X no recuerdas rata que cambio de planes chicos traición 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 y traición cita necesito a alguien para transportarme hurric pero esto es infinito no me gasta nada está roto tío ah me gasta puntería élfica y ahora que que viene suéltalo pero talion por favor concéntrate la zeta tío se me va a olvidar que esta cosa existe talion por favor concentra talion la cabeza talion por favor prioridades talion prioridades uuuh que huevos tiene talion si quiere te coge buena despedida soy el responsable de todo por eso me quieres sauron el amo luminoso es porque creó los anillos por eso gollum le ve desagradable montaraz no sabe nada del amo luminoso conozco su leyenda como sauron lo engaño para que creara los anillos que contó a cibieros tuyos lo engaño lo hizo también el amo donde está no recuerdo tal cosa y eso que importa que lo lo puedo recordar si debe nosotros encontramos más tesoros más parte de mi historia este solo quiere el anillo nada más solo quiere el anillo escapa en menos de un minuto hombre ojo tío opcional perfecto vamos a hacer lo del puño que es lo de los esclavos y quería hacerlo no he tocado a los esclavos para nada y me apetece a hacer los esclavos nuevas misiones y seguro que hay un montón de cosas a los orcos y tal pero vamos a hacer esto mata al caudillo sí leche que sí se ha hecho de día que bonito me ha caído esto se está en mordor de día espera 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 si mi desafío de caza 2 mata 5 criaturas voladoras ahora ya es imposible si no tengo eso abierto es imposible me lo he pasado ¿verdad? ¿por dónde es? ah por ahí joder pues no está escondido tengo que matar 5 criaturas ya maté a las arañas y las maté sin querer ¿eh? ¡ah! ¡ayda! los prisioneros sigo en plan es el el irgon este que recibió audios hablando con su mujer ¿eh? audios sí audios ahí va un boxáfono del bioshock audios no coja una carta de ella ahí tienen una está un sitio escondido la gente esta y sí qué susto estás en tu casa Dalion a este le sacamos alguna información valiosa antes de cortarle la cabeza no después eso pone a hablar estamos perdiendo mucho estos no saben nada ¿perderás tiempo? quién sabe son los otros sabemos dónde guardan nuestro polvo fulminante ¿para qué quiero yo polvo fulminante? ¿polvo ahora? todo forma parte del plan solo me importa lo que nos lleve hasta la mano bien al hijo de coca a los te ves ahí a los a los a los a los urux ahí tío el otro día me salgo en un pony un pony con alas bien por fin uno que anda a mi misma distancia digo velocidad eso espero el enemigo se reúne en la ondonada de loruk donde tienen a muchos esclavos confío en que erin esté allí los urux son cosa mía tal vez si usamos un enfoque más sigiloso podamos incapacitarlos usando su debilidad por el grog ah si el grog es la bebida esa es tóxica e ideal para una cosa envenenar orcos vamos a echar venenito en el grog ahora corre yo vi de la puerta negra caí enfermo erin me cuidó hasta que me recuperé estoy en deuda con ella por eso te uniste al pueblo de la tribu de todos es la más cara a mi corazón no hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer crees que estará en este eso me dice el corazón espero que sí gilgo pues tu corazón chaval en mordor uno no seguía por corazonadas le pego un flechazo a la hoguera que explota que te juro que explota mostraré guardia por si viene el urux ten cuidado pensaría que es un desperdicio pero le pego flechazo o no le pego flechazo hombre las hierbas son estas ¿no? no 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 estas son de salud ¿y dónde están las hierbas del veneno? hola hierbas del veneno ah vale ahí ¿no? es esto sí sí tiene que serlo que solo lo ve el hombre este ¿es un uruk? sí es un uruk bien falta una ahí está de las torres es que mordor es pequeñito ¿eh? al menos esta zona una esta zona es que como no puedes transportarte de ningún modo así rápido ni tal pues lo que han hecho es hacer un mordor más o menos pequeño un mapa más o menos considerable mira es un astatosaurus que guapa ves y eso está ahí y tú puedes ir y lo encuentras a lo mejor de aquella montaña no el mundo ilustino ¿de dónde sacaste ese polvo fulminante? hicimos un trueque con un enano muy temperamental nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas un trato justo que le estoy diciendo yo que es cocaína para haber desertado solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú no sé tú tío pero yo lo he probado y al estar agachado no es ir en sí apuesta que nos van a descuidar a algún otro lugar que yo pues a veces me ¡uh! tío que ciego que está esta gente de verdad saca la cuchilla por si acaso como era la zeta ¿no? apuntar y zeta para la cosa esa ¿dónde vamos? ¿a meter grog? venga por dios no podemos ir corriendo en Mordor hasta las flores son mortales sí hijo sí porque en sigilo se va más rápido que normal ¡uh! espérate nadie lo ha visto nadie lo ha visto ya está ¿más? venga que le brimbor ¡uh! venga dos flechazos y muere la verdad no es tanto y ahí está la otra ¿no? es esto perfecto venga ¡higo! y a la aparición no es algo sin importancia de vuelta a trabajar pero la única sangre que tenía encima cuando se marchó era la nuestra ¡ah! por cierto no lo he dicho me llaman la aparición o sea ya se ha oído por todo Mordor que hay algo que se llama la aparición una arañita ¿hay pájaros? ¿por ahí? ¡ne las tatuas! ¡qué guapo! ¡sauron! ¡qué sabal de esclavo eras vestido tú! ¡uh! cuando saltas un objeto le das espacio y vas un poquito rápido está bien para cuando saltas cosas y tal ¡eh! ¡espera! he visto un pajarete ¡ah! ¡ah! ya es imposible ¡venga tío! ¿dónde vamos? ¡hemos cruzado motomordor! ¡murciélagos de Morgul! corrompidos e hinchados murciélagos ¡qué feo es! ya que estamos voy a ver si cojo la aquí arriba ¿más? ya que tenemos veneno suficiente ardo en deseos de ver de cerca sus efectos espera que aquí hay ah... no es esto pensaba que era el mierda siempre me equivoco una... una... una cosa que es de una pared que tienes que recoger no sé qué palabra yo que sé una cosa muy chunga élfica pero que hay otro coleccionable vaya no hay nadie ¿no? ahí ya está ¿ya? ¿por fin? ¿ya? eh anda solo no estoy haciendo nada ¿eh? pues que vaya solo dale ya no tienes ni a que hacer nada en este juego por el bien de mis hombres que no te vean reuniré a mis hombres y esperaré me he echado un poquito camina solo tío es muy ridículo la verdad ahora tranquilo si me ven me van a matar bueno hombre ese es el primer barril baja clavo de golpes esta es difícil ¿quién me ha visto? no me pueden ver no me pueden ver no me pueden ni ver madre mía por eso vamos a estar tiempo con esta misión y los puedo matar ¿no? o sea no me pueden ver pero los puedo matar en este sitio además tengo una runa que hace que hay una probabilidad de que cuando cuando mate de una flechaza en la cabeza se me recupera el se me recupera la cosa esta de ver de parar el tiempo entonces hay una posibilidad de hacerlo infinitamente hasta que se me acaben las flechas es que eso da un asco tío ah vale ya está ahí tú que miras nadie ha visto nada ah eso es un esclavo ahora no lo puedo matar son inmortales los esclavos son inmortales por algún motivo que no alcanza a entender por qué aquí sale hay esclavos espera por Kirgon que su mujer esté en este lugar hay esclavos sí he fallado a ver a ver a ver a ver vamos a pensar vale aquí hay uno no me quedan flechas ¿no? vale vale corre 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 aquí no perdonan una si fallas tendrás que repetirlo todo necesito flechas tío no hay y si intento lo de me van a ver si hago eso me ven lo de la teletransportación vale aquí abajo hay uno necesitamos muchos más ¿cómo que dos? espérate espérate no 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 se ha movido nada no no que no no se ha que no que no que no que no nos vamos a llamar a este ya está ya está ya está ya está ya está lo han asesinado No, no han asesinado a nadie ¿Qué? No han asesinado a nadie Joder, este Que no hay nada, pero si no hay muertos ¿Dónde hay muertos? No hay muertos No hay muertos, ¿cruzamos corriendo? Cruzamos corriendo A lo mejor no lo he envenenado antes Eso no me lo ha contado Con lo que apesta, me sorprende Que no lo vomiten al vener Porque están locos Y son orcos Pero sí, si está malo, está malo ¿Quién vas a engañar a esos asqueros? La sangre y no sé qué Es que no ha muerto nadie Porque la gente se Porque la gente se empeña en que ha muerto Gente, tío, si aquí no muere nadie Es que me va a pillar Si aquí no ha muerto nadie, tío La gente se empeña en que muere gente Yo no lo entiendo Vaya lógica, la verdad No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está No has visto nada Vale, a ver Voy a intuir Que una vez ponga el grog Ya podrán pillarme Pero ya, pues Nos reventamos Nos vamos Vamos, corre, 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 corre Con el grog Pon, 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 pon Pon el veneno Ahora solo resta esperar ¿Solo resta? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, empezarán a morir, ¿no? Ya está Ah, una chica Ah, es la esposa Eso, qué suerte, ¿no? Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Que vengas ¿Qué tonta es? ¡Erin! ¡Erin! ¡Soy yo, Kirchner! Uh, un WhatsApp Tengo que empezar a quitar el móvil A silenciarlo Creí que era volvería a verte Es obvio que estabas viva Lo sabía Habrá más batallas, Dalion Pero hallaremos la paz ¿Ya está? ¡Joder con el WhatsApp! Misión cumplida Los prisioneros Éxito Punto de la vida ha conseguido Y bueno, pues Yo creo que ya está Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!